En entrevista para cápsulas informativas, Verónica Reyes, organizadora de Miss Team Universe Hidalgo, habló acerca del certamen que por primera vez se realiza en el estado. Participan 13 chicas que fueron electas de todo el estado de Hidalgo, tenemos de diferentes municipios y bueno, la convocatoria se les hizo extensiva a los 84 municipios del estado. La ganadora se lleva un viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3 días, 2 noches para 2 personas, una beca para Glam, Escuela Internacional de la Imagen, bueno, nos representará orgullosamente a todos los hidalguenses en el certamen nacional que se va a realizar en noviembre en la ciudad de Puebla. Quiero invitarlos a que formen parte de nuestro gran evento final el día 12 de septiembre en Salón y Jardín Don Carlos. Ven, conoce a las participantes y apoya a tu favorita. Venta de boletos en nuestras redes sociales, Miss Team Hidalgo o al teléfono 045 779 110 71 72. ¡Miss Team Hidalgo invita!